Les voy a dar un tip para empobrecer a Colombia, un tip para frenar el crecimiento económico, aún más, frenar aún más el crecimiento económico del país. Y cuando digo empobrecer a Colombia, es empobrecer a cada uno de sus ciudadanos, estoy hablando en términos generales. Si usted quiere que eso pase, apoye la reforma laboral, esa reforma que viene cargada de beneficios para los empleados y de obligaciones para los empresarios, apóyela, sin duda. Si quiere empobrecer el país y a sus ciudadanos, lo repito, porque es a cada uno de ustedes o de nosotros, apoye la reforma. Y es que ya por allá en 1946, el autor Henry Hazlitt publicó un libro llamado Economía en una lección. Imagínense, es un libro que tiene 80 años, está cerca de cumplir 80 años, más vigente que nunca. Y lean los capítulos 17 y 18, si les da mucha pereza leer todo el libro. Libro que además recomiendo. De lo mejor que haya leído yo en Economía en los últimos años, este libro. O sea, recomendado a ojo cerrado. Pero entonces vamos al punto. Todos estos beneficios laborales o a favor de los empleados no hacen otra cosa diferente que empobrecer el país, que frenar su crecimiento y distorsionar las políticas de mercado. Entonces, una vez más, si usted quiere ver el país frenado y con la economía deprimida y todos más pobres, apoye la reforma laboral. Se me van a ir el mundo encima, me van a decir que soy un esclavista, que soy un explotador y todo lo que quieran, que finalmente igual me tiene sin cuidado. Ya lo he soportado antes y no hay razón para que no lo soporte ahora. Pero por lo menos, tómense el trabajo de leer esos dos capítulos. O entiendan los argumentos que uno da. Claro, claramente ya no estamos en época de esclavitud y ahora tenemos las leyes y tenemos la justicia. Entonces, si usted se siente explotado, yo creo que no hay nadie que lo esté obligando con algún arma a que usted no cambie de trabajo. Así que usted fácilmente, si está muy conforme con su trabajo, puede cambiar, puede buscar otro. ¿Qué es lo que necesitamos en el país? Porque aquí vamos al punto neurálgico del asunto. Necesitamos generar más empleo. Necesitamos mejorar las condiciones para que se generen más puestos de trabajo. Eso es lo fundamental para el país. Más que buscar beneficios, como lo hemos dicho antes, para unas minorías, porque igual en el país, y ya lo hemos dicho antes, tenemos un 56% de informalidad. Entonces, estamos hablando de minorías. Pero yo les voy a poner dos ejemplos. Entonces, tirémonos a los extremos. Y ustedes me dicen, ¿en cuál creen que al país le iría mejor y al empleado le iría mejor? Despójese de toda la ideología, de la rabia que tengan contra un sector, contra el otro. Simplemente, métanle sentido común. ¿Con qué le iría mejor a todo el mundo? Tanto a empleadores, como a empleados, como al país. Hay dos opciones. Una de beneficios para los empleados, salarios justos, que entre otras cosas, para mí no existen los salarios justos. Existen los acuerdos entre dos personas o entre dos partes. Pero tal cosa como el salario justo es un término demasiado etéreo. ¿Quién determina qué es lo justo o qué no es justo? Entonces, el primer escenario sería determinar salarios justos y toda clase de beneficios para los empleados. Que tengan participación en la empresa, que les paguen el 100% de recargo nocturno, que les paguen el 100% de los festivos, que les suban el salario de una vez el 100% o el 150%. Todos los beneficios para ellos. ¿Cómo creen que termina eso? Porque finalmente, y yo lo he dicho, si esa es la solución, el determinar salarios mínimos por decreto, si esa es la solución a la pobreza, ¿por qué de una vez no decretamos que el salario mínimo es de 10 millones o de 15% y así de un plumazo eliminaríamos la pobreza? Entonces, póngase en esa posición, que estén todos los beneficios para los empleados todos, que les dupliquen el salario, todo lo que usted quiera. ¿Cómo terminaría eso? ¿Dónde termina? ¿Cuál sería el desenlace normal de eso? Si usted no es capaz de imaginárselo, yo se lo digo, se quiebra la empresa. Una empresa que hoy tiene 50 empleados, se gasta 70 millones, 80 millones en nómina y pasa a no pagar 80, sino 160, duplicar los salarios. Entonces, con seguridad, eso va a llevar a la empresa a la quiebra. No hay otro desenlace. Y si no bastó con duplicarlo, pues entonces triplíquelo y verá que el ejercicio siempre lo va a llevar en un extremo a que la empresa se va a quebrar. Ahora, por el otro lado, determinar la libertad de negociación. Cada quien es libre de negociar. A propósito, el capítulo 18 de Economía en una elección, se hace la pregunta, ¿incrementan los sindicatos el salario? Claramente la respuesta es no, porque generan efectos inflacionarios. En la medida en que una negociación colectiva sube el costo de la mano de obra, finalmente el que lleva la carga, eso es el consumidor, porque encuentra el producto a mayor precio. Entonces eso genera una clase de inflación mala para todos. O sea que finalmente, con el salario nuevo que reciben, van a poder comprar menos cosas. El número subió, pero el poder adquisitivo no sube. Entonces, libertad de negociación, póngase en el otro extremo, que entre una empresa y un empleado negocien. Usted va a tener un salario de tanto, trabaja tantas horas, las condiciones son estas, se le da esto, esto no se le da. Usted negocie. Si la negociación no se respeta, entonces acuda a la ley. Vaya y diga, a mí no me están respetando lo que acordamos. Si se siente muy presionado, entonces también puede renunciar y cambiar de trabajo. Nuevamente lo digo, lo que el país necesita es generar más plazas de empleo. En el momento en que haya más plazas de empleo, usted se puede dar el lujo de escoger el trabajo que más le gusta. Y hacia allá es hacia donde debemos caminar. Con estas leyes lo que hacemos es lo contrario. Espantamos la inversión, espantamos todos aquellos que quieren generar empresa, porque finalmente van a decir, contratar gente se va a volver un gallo, se va a volver un camello, y va a ser perjudicial, porque finalmente para despedirlos va a ser bastante difícil. Para las licencias va a ser bastante flexible, entonces la productividad de la empresa va a caer. No tienen que traer excusas, o sea, que el día que quieran faltar, faltan, y no se les puede decir nada. Y hay una cantidad de cosas que van en contra de la productividad de la empresa. Entonces póngase en los dos escenarios. El primero lleno de beneficios para el empleado, y el otro una negociación libre entre las dos partes. Y dígame con cuál de las dos cree que gana el país. Pero analícenlo, o sea, de verdad, sin prejuicios y sin fanatismos. Esa es la realidad de lo que debe ser. Piénsenlo, a ver cómo lo analizan. Entonces, desde mi punto de vista, sí lo digo claramente. Si no quieren ver progresar al país, apoyen la reforma laboral. Los leo en los comentarios. Casi se me escapa. Si la realidad de los mercados es que se rigen por la ley universal de oferta y demanda, ¿qué los hace pensar que para el mercado laboral es diferente? ¿Qué los hace pensar que si usted negocia con una empresa y se empiezan a generar puestos de trabajo, a usted no lo van a querer seducir con un salario mayor? Y la otra cosa es, destáquese en su trabajo. ¿Cómo funcionan las empresas de headhunters o los cazadores de talentos? Están atentos buscando a las mejores personas que ejercen mejor la función para la que fueron contratados. Y lo que hacen es sacarlos de la empresa ofreciéndoles más salario mejor, o una mejor remuneración, o más beneficios. Así funciona. ¿Cómo funciona el mercado? Así funciona el mercado laboral. Entonces, usted esfuércese por ser el mejor y verá que, además de lo que está ganando, lo van a buscar y a ofrecerle más, porque hay empresas que también quieren tener excelente mano de obra y están dispuestas a pagar por ello. Así se rige también el mercado laboral. Entonces, para los que dicen, no, es que los van a poner a trabajar por un plato de arroz, pues las empresas se van a empezar a pelear los talentos y a remunerarlos mejor. Y ahí se llega a lo que debe ser el cruce de las curvas de oferta y demanda. Entonces, nuevamente, analícenlo. Y ahí estamos conversando. No hay excusa. No dejes para mañana. Lo que te puedas chupar hoy. Las mejores paletas de autor. Y sin tener que salir de casa. Paletas, brosy. Pídelas a domicilio.